No, mi gente, buenas noches. Este video lo estoy haciendo a mi opinión con respecto a lo que se está hablando en las redes sociales con la posición que han cortado los artistas, en este caso de género de reggaetón, que se le ha echado toda una carga a todos los artistas de género de reggaetón. No, porque según las personas dicen que nosotros nos hemos sacado la cara por el pueblo de Cuba. En el caso de Omírez Dani, si ustedes se ponen a revisar nuestras redes sociales, mucho antes de que pasara el ciclón, nosotros dimos nuestras condolencias, nuestro apoyo al pueblo de Cuba, porque creo que si somos bien inteligentes o tenemos sentimientos, tenemos familia en Cuba, vivimos en Cuba, y sentimos la mínima cosa que le sucede a la isla de Cuba. Nosotros la sentimos porque somos cubanos y creo que se le ha echado una guerra de reggaetón porque tenemos que donar todo nuestro dinero, todo lo que con tanto esfuerzo nos ha costado, trabajo, tú sabes, no es solo el pueblo. No, yo, 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 y el Dani, no somos de los que hablamos mucho, pero sí teníamos pensado, teníamos pensado, llegando a Cuba y la verdad a las instituciones para hacer, para que nos autoricen, si nos dejan, hacer un gran evento en un lugar grande. Toda la producción corre por nosotros, todo va por nosotros, y lo que se recaude, donarse a los pueblos, que fue esto que les hace, tú sabes, un evento grande, masivo, pero ahora, vamos a hablar claro, eso no depende solamente de los militares, eso depende de las instituciones que nos lo aprueben, pero no solamente tienen que echárselo todo al reggaetón, también tienen que apoyar los artistas de la música cubana, de toda la cultura cubana, no solamente los cerceros, no solamente los actuadores, no solamente, no, tienen que apoyar los sectores, tienen que apoyar todos los periodistas, tienen que apoyar todos los medios, tú me entiendes, tienen que permitir que podamos hacer esas grandes cosas por el pueblo de Cuba, pero no le echen todo a los artistas de género de reggaetón, no, 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 yo, en el caso de los militares, estamos en las mejores condiciones de hacer lo que sea necesario para apoyar al pueblo y para el pueblo, pero no nos estén echando una carga que no nos toca, tú me entiendes, cuando nos toca a todos, apoyar, y no solamente los que están allá, que están haciendo los cubanos que están aquí, en Estados Unidos también, por ejemplo, los que están allá también, no nos hagan a nosotros ser culpables de una cosa que es de todos, tú me entiendes, que todos tenemos que ayudarnos, que todos debemos apoyarnos, que los cubanos lo único que saben hacer nada más es echarnos a nosotros mismos los cubanos, y están hablando mi bobería a nosotros los cubanos, tú me entiendes, y ningún cubano es obvio que critica a los artistas internacionales, tú me entiendes, ningún artista internacional peor que apoya al pueblo de Cuba, tú me entiendes, entonces nosotros los cubanos nos estamos echando tierra entre nosotros mismos, y nos estamos haciendo daño entre nosotros mismos, y es triste, es triste, pero es la realidad, tú me entiendes, necesitamos más apoyo, no solamente de los artistas de reggaetón, sino también de los artistas, los alceros, todos los artistas de la cultura cubana, también necesitamos el apoyo de las instituciones, necesitamos el apoyo de un país, de un pueblo, no solamente el que esté en Cuba, el que está afuera también, tú sabes, y todo el mundo siempre nos regalga de nosotros, que no, nosotros estamos trabajando, y estamos haciendo algo por el bien de nuestra familia, porque tenemos familia pasando mi trabajo también en Cuba, ¿me entiendes?, eso ustedes no lo saben, nosotros no somos millonarios, nosotros no vivimos en una mansión en Cuba, nosotros tenemos familia que vive en el campo también, que tienen pasando mil necesidades, mil problemas, y con lo que nosotros trabajamos, ayudamos a que coman aquí, a que por lo menos tengan su linerito, pero no nos achaquen una cosa que no nos toca, eso le toca a toda Cuba, de más grande hasta más chiquito, ¿ok?, nosotros estamos aquí, y vamos a seguir aquí, vamos a poder hablar, por lo de Cuba, en lo que haga falta, van a contar con ellos militares, pero recuerden que los artistas de género de reggaetón, son los menos elegidos, por las grandes instituciones de nuestro país, y todo Cuba lo sabe, que los artistas de reggaetón no tienen el apoyo de los medios, que los artistas de reggaetón han estado a modo de censura, es duro, es triste decirlo, pero es la realidad, ya creo que es momento de unirnos, no solamente los artistas de reggaetón, vuelvo y repito, las instituciones tienen que apoyar también a nosotros, porque nosotros tenemos muchas ideas, cosas grandes, cosas lindas por hacer por el pueblo, pero cuando se las planteamos, no las ejecutan y nos van por locos, ¿tú me entiendes?, entonces hay un pueblo que juzga y que le echan un achaque a todos los artistas, ¿tú me entiendes?, para emitir un juicio, primero hay que escuchar las dos partes, esta es la parte de Don Miguel Están, es dura, es la realidad, y sé que van a opinar, van a tener su criterio, se lo veo bien, las redes sociales como el papel, aguanta lo que tú le pongas, pero caballeros, nosotros somos seres humanos, y tenemos también conciencia y tenemos también sentimientos, y nuestro mayor sentimiento es que somos cubanos, y que estamos felices de apoyar al pueblo de Cuba, y de pertenecer a la Cuba y de representar la moción cubana a nivel internacional, y vuelvo y repito, vamos a apoyarnos entre todos, vamos a apoyarnos entre todos, no solamente, no las echen todas para nosotros, el pueblo también tiene que apoyarse, porque son los que están criticando y son los que están haciendo estos criterios, ¿tú me entiendes?, ajá, vamos a hacer campaña, en apoyo a lo que es la música cubana, a lo que es nuestra isla, ¿ok?, los quiero mucho mi gente, y este es mi criterio, y yo sé que esto, todo en cada video que yo sumbo, es una polémica, y bienvenido sea, pero es mi modo de entender, ¿tú me entiendes?, los quiero mucho, y espero que se cumpla todos estos sueños, para el pueblo de Cuba, que son los más afectados, y que Balá, se nos pueda dar un gran concierto, no solamente dos miles de años, están invitados todos los artistas, de la cultura cubana, todos, sin excepción de Cuba, ¿ok?, los queremos mucho mi gente, y ahí nos vemos, gracias.